¿Ya está listo? ¿Seguro? Vamos a acompañar a mi amigo Isma. Sale. Si en una rosa estás tú, sin cada vez mirar estás tú. ¿Qué dice? No te voy a olvidar. No escucho, no escucho. No te voy a olvidar. Si besando la cruz estás tú, rezando una oración estás tú. No te voy a olvidar. 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 Por amor, 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 quiero gritar a besar tus labios, como no acordarme de ti, pero vengo a olvidarte, y no me recordarán tus pandillas que estás aquí. Y dice, que en una rosa estás tú, sin nada respirar estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Rezando las luces estás tú, rezando una oración estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Se perla oeste, aquí en mi corazón, mi amor azul de mi alma Me descanso, me honra por mis penas Me descanso, me descanso, me descanso Me descanso, me descanso, me descanso ¡Y ese grimo chico! ¡Se lo sabe! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, cariñoso!